Hola, mi nombre es Roland Carter y quiero darles la bienvenida a Lifeline TV, su canal de YouTube donde usted podrá recibir información de salud y control de peso para llegar a sus metas y objetivos. ¿Por qué las personas aumentan de peso? Tres razones básicas, toxinas en el medio ambiente, la pérdida de masa muscular e información errada que se nos dio aproximadamente unos 35 a 40 años. Hay toxinas que existen en el medio ambiente que ustedes conocen, algo tan sencillo como los senoestrógenos, que son toxinas que existen en sus productos de cuidado personal. Metilparaben, propilparaben, etilparaben o cualquier ingrediente dentro de sus productos de cuidado personal con la palabra parabén son cosas que usted debe evitar. ¿Qué es sarcopenia? Sarcopenia es la pérdida de media libre de masa muscular después de los 20 años. Todos los seres humanos sufrimos de esa enfermedad. El problema con eso es que usted quema el 90% de las calorías en su masa muscular. Entonces entenderá que si usted pierde masa muscular cada año, cada año usted quema menos calorías, aumenta más de grasa. Es por eso que usted puede evitar las toxinas en el medio ambiente, mantenerse entrenando con pesas y evitar comer carbohidratos de índice glicémico, evitar los azúcares, usted podrá controlar su peso y mantener un buen estado de salud. Lo invito a suscribirse al canal de YouTube Lifeline TV, donde semanalmente le daremos información para que usted mantenga un buen estado de salud y pueda controlar su peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!